¿A qué desagradeces? Muy bien, tenemos a un ganador, acá estamos en el torneo online Ganador, adivina qué Se le está poniendo una canción de funk, no se escucha nada A ver, déjame escuchar la música, a ver Ahí está, como música de celebración, ¿no? Bien, gracias a todos los participantes en este torneo online de Zombies Monster Robots Participación de grandes jugadores, ¿no? ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Muy bien, ganó, adivina qué, y en segundo lugar quedó el que es de perra Así que, felicitaciones chicos, y espero verlos en algún otro próximo torneo Así que, chau chau chau, quien les habló fue Triptomestart Exceso 5 ¡Gracias! ¡Gracias!